Otra manipulación de datos que es muy común es lo que conocemos como flatten, cuando nosotros tomamos una matriz y la convertimos en una lista, es decir en un solo vector, entonces vamos a tener nuestra matriz que tiene 1, 2, 3, luego 4, 11, 6 y luego 7, 15, 9, vamos a imprimirla para poderla ver, aquí la tenemos y vamos a convertir todo esto en un solo vector, nuestro resultado bueno va a estar guardado en flatten y lo hacemos por medio de zoom, matriz y aquí una lista vacía y veamos el resultado que obtenemos, 1, 2, 3, 4, 11, 6, 7, 15, 9, los mismos elementos que están acá pero ya colocados como si fuera una sola lista, como si fuera solamente un vector en lugar de una matriz, antes de continuar no olvides suscribirte y recibir notificaciones.